Vamos a poner a votación por cual nos decantamos el día de hoy Escuadrón Cábula, un video de hace 5 años En donde Fede Lasti, Félix Fermín, Luis Topopi Rey, Cris Martel, Lavan Carros Así es señoras y señores, eso es lo que hacen en este video Y el imbécil de Félix ya reaccionó Por un demonio lo que faltaba Por el otro lado, vida cruel Los premios vergas No recuerdo que sucedía en eso, más que había unos premios vergas Pero bueno, ustedes voten señoras y señores En este momento están abiertas las líneas de votación Sorpréndeme Bueno nada más que acabe esta canción y le damos flow, candelita y más Señoras y señores, se ha decidido Vamos con vida cruel Ok, vamos ¿Ya vieron? Luis y Gabo están nominados para unos premios Ah, sí, ya lo había visto, pero está como chido Sí, a ver Pinches güeyes nominados a premios superficiales Así todos irrelevantes ¿Por qué no mencionan los verdaderos influencers? Por ejemplo, el Mexivergas Lula Bella Héctor Leal Lucy Love You El Chango Meme Bullisteria Él hasta salió en una revista Que era el más viral Como son tontos, de veras No voy a votar por nadie No se lo merecen No güey Mira, también Fede está nominado güey No mancha Sí, mira Mejor gamer ¿Qué tal? O sea, ahí dice, mira Sí, sí, sí Mejor gamer Chido seré Puches mamadas Puro público de pendejo a ver ahí Los que votan son unos pendejos Claro, güey, tranquilo Ustedes también son unos pendejos Pero está chido Más que tú eres, tú eres puto ¿Qué te pasa, güey? Tú eres puto y pendejo ¿Qué te pasa? Toma eso Piche, piche pendejo Pues a mí la neta Todo eso me vale madres Mi canal sí está chido Pero como que no es para tanto Es más, si me lo dan Me lo gano Se lo voy a regalar a otro güey Que sí valga la pena Por ejemplo, está el Master Chief 9532 Está Charo Sejo El Adover Miguel Afterlife El Chapito Que ese güey nomás no me acepta en Xbox Pero juega bien vergas ese güey Cherry Ann también Los Jonas Vloggers Es güeyes O son viejas ¿Cómo son? Los güeyes viejas O los güeyes que se convirtieron en viejas Sí También quedan, ¿no? O las viejas que se convirtieron en güeyes Como lo quieran ver Pues va a estar buena la competencia, ¿eh? Pues no, pero a ver, espérate Tú estás más o menos Yo estoy contra Stretchy Contra Ryan Contra Kael Y puro grande No manches, va a estar bien Grande Stretchy No mames La verdad es que yo no estoy muy conforme Con las categorías que están ahí premiando Digo, ¿por qué no hacen algo de fútbol? De deportes Deberían haber alguna categoría de mejor canal de fútbol De alguien que tenga el pelo blanco Y que lo patrocine Nike Que lo ayude Guaronaldo A ver, ¿por qué no hacen una así? A ver Oigan ¿Y si les dije que iba a grabar con Messi apenas? Yo creo que los que sí les gano es a los de que parió Porque como son de Oaxaca Pues es más fácil Sí, aparte como que son como medio prietones Me va a decir X, ¿no? Pero, güey, lo cabrón va a ser que yo gane en la categoría en la que estoy Güey, pero tú estás en dos categorías Ah, sí, es cierto, tienes razón el ir así ¿Y fíjate que gane las dos? Estaría bueno Pico de su madre Oigan, pero sí vieron que apenas subí un video y llegó a cuatro millones de reproducciones Apenas hice un video con el qué monito ¿Con qué monito? Sí, güey, estuve bien cagado No, no, no ¿Y qué tal el imamo? No, súper buena onda ¿Viste? Sí, te tienes que agachar para hablarle, pero está muy cagado Qué chingón Yo hice con el imitador número tres de Margarito de Azcapotzalco Qué cagado Qué chingón No mames Está verga, güey Para más, para arriba Verga El pinche irragram Es muy cagado, es muy cagado Por su cara, ¿no? Está bien pinche horrenda ¿Has visto a este hombre? ¡Horrible, horrible! ¡Huevos! ¡Ándale! Hoy presentamos Autolavado Express Por cierto, hoy grabamos algo muy parecido con el Tao Betancard Al menos así Es más, te voy a dar todas Órale señora De mí para usted Muchas gracias Que te la sacares pronto Ah, ¿sí le compraron? Buen día Ahí tomas un screenshot de nuestra mujer No mames Bien hecho, bien hecho Acá arriba, mira Acá arriba, hijo Buen tarde Miren Aquí tiene feo Aquí tiene feo polvito Yo te aleseto bien, no te preocupes Las llantas bien, por favor, los rines Lo quiero bien limpio ¿El almorón? No lo voy a dejar mejor No, no, jefe Imagínate hacer un video con mí así Estaría poca madre Espero y no pierdan, ¿eh? Porque tienen un buen de competencia La verdad, digo ¿Quién sabe? Uno puede ganar Uno no Digo, yo les advertí No sé qué pasa A ver Oiga, ¿no creen que esos güeyes con sus nominaciones están muy alzaditos? La verdad, sí Y no toman en cuenta otros canales que también nos está yendo chido Ah, bueno, bueno Pues Alex, o sea, tu canal usando películas, güey ¿Cuándo viste que alguien premie películas en la vida? Sí, es un poco difícil Pero, por ejemplo Los canales que tengo de la escorpión dorado Esos se le están yendo muy cabrón Sí, güey, pero pues ese es peor de ese güey ¿Cómo que? ¿De cuál, güey? Pues de la escorpión O sea, ¿tú qué, güey? El escorpión dorado yo lo hago Yo lo hice Es mi canal Es mi personaje Ok No, pues está bien, ¿no? Pero, digo La neta, eso es para la autoridad del güey Neta O sea, de veras, güey Yo soy el que me pongo la máscara de la escorpión dorado No, 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 no Verga, no mames, sí Si actuábamos muy cabrón, güey Neta que sí, güey ¿Qué, Alex? ¿Cómo ves? ¿Qué es el escorpión? Es como el Fede cuando es Batman o el poño Dice Lo cagado es que Luis ganó un premio de mejor canal de videojuegos No, 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 no Es cagado Es admirable, ¿sí? Che chamaquito ¿Entiendes o no, pendeja? Ya desde que Luisito puso canciones con copyright Sabíamos que este stream sería tirado Cállate, güey Al chile Seguimos en vivo Así que Nene, nene, nene El pastel Cállate Alex, ese hermano del wherever No sabía, sí, güey Con Cholate Gabo, ¿no? Si hay un discalirra, juega Ya saben qué inventar, güey Entonces estoy loco Pues sí, se los corpió, ¿no? ¿Quién? Alex, ¿se los corpió? Dile que sí, güey Yo, la neta, creo Que mi canal está más chingón Que el del Fede Güey, imagínense Que el Félix Estuviera nominado también Ah, pues a este paso, güey Ay, sí, mamá Sí, pero Ey, está nominado Félix, güey No, mamá Si ese güey apenas tiene dos suscriptores Está nominado como promesa youtuber 2017 Ah, no, o sea, mamá Si va a ser así, mejor nosotros hacemos los dos premios Y ya los ganamos A huevos y con concursos y mujerzuelas y todo A ver, a ver, a ver Así lo hace Buenas tardes Esa esponjita, no le rayo nada ¡Vámonos, chavos! Aspirado también, por favor Ya casi acabamos, ya casi acabamos No, mamá Ya casi acabamos, ya casi acabamos Ya casi acabamos, ya casi acabamos Ya casi acabamos, ya casi acabamos Ahí está Ahí está Ahí está ¡De lavado! ¡Premios! ¡Premios! ¡Para gente! ¡Para que púo! ¡Premios! 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 Ahora vamos con la presencia de alguien muy verga Bueno, ya no me acordaba de este capítulo, güey No mames, güey Es como ver a los dioses regresar al Olimpo Bueno, un youtuber verga que le está Bueno, bueno Gracias, gracias Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Yo voy a hacer entrega a la primera nominación de esta noche Y es al mejor medio vlog Mucha suerte Los nominados son Cris Y el ganador es Cris Muchas gracias Esto es el esfuerzo de muchos años que he estado ahí Haciendo el video del medio vlog Sí, claro Y muchas gracias Es un honor que una persona tan verga me lo esté dando Muchas felicidades, Cris ¿Cómo has hecho? Pásame a este lado Y seguimos con premiaciones Porque en esta ocasión viene la categoría de Facebook La página de Facebook más verga Y los nominados son Wherever Güero Y el ganador es Wherever Güero ¡Yeah! Muchas gracias, Cris Muchísimas gracias Y cuando quieras estamos Disfruta tu premio de tu noche Esto es todo Muchas gracias La verdad es que no me lo esperaba Pero estoy muy agradecido por recibir este premio De parte de un verga, ¿no? De parte de un verga Muchísimas gracias Acá, mira Juanito Támelo aquí Vertebra Después recibimos un mensaje en redes sociales De este compa Del señor que acaba de salir Este De la hija De 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 este señor así de Mojaron a mi papá Se pasan Y ella es la La novia de Félix ahora Bien Hijo de puta Cris se rifa siempre en esos videos, Simón Bellos videos Deja YouTube y dedícate a lavar carros Se ve que te fue bien, Simón Vamos a ir para el interior Le pedimos el Bel Rosita para el interior ¿Por qué lo mojas? Le llevamos el refresco también Que fíjate que por ejemplo hoy que fuimos a lavar carros Si te dan lana Pero siempre y cuando vean una cámara ahí Este Que te están grabando, güey O sea, para los que lavan carros de aquí Consíganse una cámara Aunque no sirva, güey Y nada más tengan ahí a su Cuata ahí Que los está grabando Y neta que por la cámara La gente se compromete Y si te da dinero Nunca hay que perder la fe Que chulo Se percibe Lo siento, papi, rey ¿Acaso se llama Dora? La novia de Félix No, no, no Hijo de puta Gracias Es para mí un honor Poder presentar La siguiente categoría El siguiente ganador La nominación es para El mejor canal de fútbol Los nominados son Perdón, estoy un poco nervioso Israel por Clínica de fútbol Y el ganador es Cristian Mattel Por hospital de fútbol Es que lo hice ayer en el canal Es que le voy a echar muchas ganas Muchas gracias No, la verdad es que Toda la gente que Sigue confiando en mí Pues vamos a darle, ¿no? Y este premio Pues realmente quiero dárselo a Isra El próximo año Si es que vuelvo a ganar Ya te lo paso, ¿no? Ya se dan dos Muchas gracias Muchas gracias Güey, no mames Es una mamada ¿Por qué no gané yo? Pues no sé Dice, mira Chéjame Déjame ver las categorías Mejor canal de Lifehacks ¿Quién? Yo, güey Cristian Lifehacks No mames Ya no subías nada, güey La neta Esto es de antiguo A ver, a ver, a ver Mejor canal de cine Paquete, amigo Cristian ¿Qué? O sea, lo que estoy haciendo ya Cuando quieras te invito ¿Te gusta el cine también? Sí Qué chido Y también se iba a ganar Mira qué, güey A ver, a ver Aquí hay otra Aquí hay otra Mejor personaje de Corey En Pelusa Caligari Cristian Oye Es el único personaje Que hago en Pelusa Y si tú ganas Pero cuando faltabas ¿Qué? Yo también echaba ganas ahí Bueno, ahora resulta Mejor personaje con caballo blanco Ahora sí yo, güey, ¿no? Sí, y si me lo pinto Entonces yo ganaría Ah, mejor personaje Mejor personaje, mejor persona Güera, yo Yo también me lo ganaría Yo estoy güero Ya, por favor Es que es demasiado hilarancia ahí En esa escena Tiene promoción de interiores Si quiere Para que le huela rico Es con Bel Rosita Ya no lo acabamos Ya no lo acabamos, eh Ya no lo acabamos, eh Ya no lo acabamos, eh Es que lo hay aquí Escúchasele así Con ganas No lo hablo, madre No lo hablo, ¿por qué? ¡Espera! EL PINCHE reí No!! Pues lo mojaron Lo mojamos, Jopre. No fue intencionario, Jopre Órale! Ya quedó chavo Jajaja 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 Jabba le manda a tu plato HACEN VIZO HACEN VIZO HACEN VIZO Jajaja Ábrame el cofre No mames, ahí que es fe del pinche Bueno, continuemos, continuemos, quería un respiro. ¡Vamos! Tranquilos, a ver, el crew no se trata de esto. Sí, de hecho, venimos a decirles que ganamos el premio. Sí, esto es gracias a ustedes. Mis videos ni los de Luis se harían lo que son si no fuera por todos ustedes. Sí, todos nos merecemos ese premio. Es de todos. Gracias. No, pues gracias a ustedes, siempre estar, hermano. Gracias, ¿no? ¡A huevo, a huevo! ¡Gané, pendejos! Soy la pinche verga, el más verga de este pinche crew. Y vengo festejando como me lo merezco. Les acabamos de decir. Sí, pinche prieto, pendejo. ¡Cállate! ¡Cállate a la verga! Yo soy el más chingón de este pinche crew. Dejen adelante, díganme a mí, el fe de vergas. ¡Soy el fe de vergas, el fe de lobos crew! ¡A la verga! ¡Voy a la verga! Mira, mami, llama a la ambulancia, güey. Luis, Luis, llama a la ambulancia. Este premio es de mí para mí, porque yo me lo gané con mi propio esfuerzo y mi propio canal. No necesito de crews o de amiguetes. Es más, ni necesito que la gente me vea, porque esto me lo gané yo. Voy a tener un crew para mí mismo y un squad. Y en los dos voy a estar yo solito, porque yo puedo hacerlo con mi propio esfuerzo. Es más, porque puedo, me voy a coger a mí mismo. Así, ya me excité a mí mismo, ahorita vengo. Me voy a coger. ¡Cruel Live! Vaya, vaya, tan guay. Un gran capítulo. Gracias por las 45 estrellas, señor Fernando Vargas Gurd. Tenía mucho que no veía vida cruel en sí. Y este capítulo, ni por aquí me pasaba, güey. ¡Neta, güey! Luisito, ¿cómo no te vas a acordar de ese capítulo si te partieron una botella en la cabeza, güey? Pues por eso no me acuerdo, güey. Pues ya desde ahí, ya no me acuerdo de nada, güey. ¡Qué hombre tan estúpido! Buenardo, buenardo, escuadrón cabula. Ahora escuadrón, ahora escuadrón, queremos escuadrón. ¡Esto no era parte del trato! Hijos de su madre, ¿es en serio que quieren escuadrón? Vamos a ver también escuadrón cabula para todos ustedes. ¡A huevos, putas! Se convirtió en la locura total, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche pediatra! ¡A huevos, huevos! ¡Ya me manda tu plato! ¡Es servicio, cabrón! ¡Es servicio! ¡Abrame el cofre! ¡Le vamos a lavar el motor! ¡Aca, mira, acá, acá! ¡Te lo vamos a dejar bien! ¡Eso es que si no, luego se le dejan mal! ¡No se mueva, jefe, que no le digan! ¡Señor! ¡Aca, ya se levanten temprano! ¡Levántese temprano! ¡Muchas güeyes pederos ahí en el tráfico! ¡Era, cabrón, güey! ¡Es servicio! ¡Como en el GTA! ¡El Félix corriendo atrás del suegro! ¡Hijo! Iniciativa para que los chavos no nos droguemos Porque antes nos drogábamos Olíamos resistol ¡Ándale! ¡Good times! ¡Muchas güeyes pederos! ¡Pero sí lo vio! ¡What?! Me despido y les deseo suerte, brutos ¡Muchas güeyes pederos!